Estamos frente a un partido republicano que ha colapsado prácticamente, o más bien ha colapsado el liderazgo de su jefe político Donald Trump, que no ha sido capaz ni siquiera de unificar su fuerza en la Cámara Baja para designar un presidente en sustitución de Nancy Pelosi. Como ustedes saben, el Partido Republicano ganó la Cámara en las elecciones de medio término con un estrecho margen de 222 votos a 212 de los demócratas que pasan a ser ahora una minoría. Bueno, pues ayer era la elección del presidente y Trump intervino con llamadas, con mensajes, con Twitter, con todo, y no le hicieron caso. Por tres ocasiones llamaron a votación y Frey McCarthy no pudo ser nominado porque el ala ultraderechista, unos 10, 19, no levantaron la mano. Para elegir al presidente de la Cámara hay que tener mayoría absoluta de votos, o sea, tienen que votar los 222 miembros del Partido Republicano para elegir su presidente de la Cámara al Baja. No fue posible de una manera espectacular en la historia. En 100 años de historia no se había visto una situación como esa. Eso quiere decir qué tan dividido y qué tan conflictivo es la problemática interna de los republicanos después que Donald Trump colapsara, porque ya está acorralado por la justicia. tiene problemas con el tema del 6 de enero en el Capitolio y ya hay todas las evidencias de que fue él quien convocó a esta turba que asaltó el Congreso el 6 de enero del 2020 para evitar la juramentación del actual mandatario. Pero no se queda ahí. Trump tiene problemas serios con Nueva York, que ya se comprobó que alteró todo el proceso para aplicar por préstamos, falsificando datos y para engañar al fisco con sus informaciones. Pero no se queda ahí. La Corte Suprema ha ordenado que él muestre sus datos y ya todo el mundo tiene acceso a esa información que le negó al país durante toda su presidencia y que todavía hoy eso era objeto de una polémica, una cosa tan simple como mostrar lo que usted ganó y lo que usted ingresó a través de sus negocios. Él habla ahí de pérdidas de 200 millones en un año, de ganancia en otro, pero cosas que evidencian que él supo maniobrar de forma legítima con los impuestos como hacen mucha gente en este país. ¿Por qué tú tienes vergüenza de presentar un dato de lo que tú ganaste, de lo que tú perdiste, si tú lo hiciste en base a la ley? Bueno, vamos a ver qué dice la Corte de Donald Trump sobre todo esto y si queda inhabilitado para ejercer la política o para lanzarse como candidato con todo este expediente que tiene encima que parece ya inevitable que sea condenado. Familia, ese es el impacto negativo de una trayectoria compulsiva, agresiva, de un ex gobernante que ni siquiera respetó la pandemia y que de verdad colapsó como político y parece que hay otra generación que mandará y que llevará el partido republicano como candidato en el 2024. Todo apunta a que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, será el sustituto de Donald Trump porque ya todos los contribuyentes de su campaña lo abandonaron, pese a que él ya lanzó su candidatura y no le quieren dar un centavo como muestra de rechazo. Bueno, así es la política de cambiante, un Donald Trump que tronaba y todo el mundo corría detrás de él, todos los conservadores y ultraderechistas, hoy está de capa caída. Mis amigos, vamos a la pausa comercial. Regresamos con más Entre Líderes.